Uno, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, eres luz, y se suelta, encuentra el origen de esto que te pasa, lo primero que llegue a tu mente, eso está bien, y cuéntame, ¿dónde estás ahí?, ¿cómo es?, revisa si es de día, si es de noche, si estás en un espacio abierto o cerrado, y cuéntame. ¿Cómo es esa emoción? ¿Pareciera de día o de noche? Trata de sentir el espacio, trata de percibir con todos tus sentidos, y dime, ¿cómo sientes tienes que salir? ¿Sientes que ahí estás solo o con alguien más? Solo ¿Hay algún sentimiento ahí? No ¿Hay alguna emoción? Cuéntame, ¿cómo es ahí? Está como nublado Es como nublado Percibe si hay Si está frío o tibio ¿Hay temperatura? Es como que está amaneciendo Bien Ahora trata de sentir tus pies Y dime si están... ¿Cómo? Tengo frío en los pies Bien Trata de sentir si están en un lugar Duro, blando Es como pasto Pasto, bien Tengo frío Tengo frío Gracias Tengo amaneciendo No hay emoción Tengo mucha neblina Bien Trata de sentir tu cuerpo Y dime si traes algo en él En tu cuerpo Revisa si traes algo en tus pies O van descalzos Perdimos No hay emoción footo cuéntame todos los detalles todo es importante estaba sentado en uno como piedra ¿estás sentado ahí? yo me paré pero decía ¿qué clase de piedra será esta? será marmo, era verde una piedra como el color verde y se ve como un campo así lleno de pasto y árboles trata de percibir a qué huele ahí la humedad muy bien ese lugar donde estás ¿es muy frío o tibio? frío es frío ¿traes puesto algo? no me veo trata de sentir dicen que las manos nos dan mucha información revisa tus manos y dime cómo son ¿qué información nos dan? ¿es que son normales? se ven de un hombre grande joven trabajadora cuidados maltratados ¿qué información te da? ¿qué información te da? ¿qué información te da? ¿qué información te da? ¿Reconoces ese lugar? ¿Ya habías estado ahí? Alguna vez lo soñé Bien Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? Hombre Bien, ¿joven o viejo? Joven ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como 30 30 años ¿En ese lugar frío donde estás? ¿Traes algo en tus pies? No, estoy como descalzo Estoy descalzo Ahora sube un poco Y revisa tus piernas Revisa si traes algo ahí Ahora sube un poco más y dime que traes puesto en el pecho Una camisa Por la ropa que traes pareciera una época reciente o antigua Antigua Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue Recuerda Sin analizar ¿Te llega un hombre ahí? Alfredo Alfredo ¿Eres casado? ¿Tienes familia? ¿Hijos? ¿Tienes familia? No Lilo ¿Tienes familia? ¿Se quer? Lilo ¿Se ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? ¿Se Fe ¿Se puedes flotar sobre esa imagen para que te sea más fácil apreciar todo cuéntame que hay allí es un lugar boscoso, está frío, está amaneciendo, estás descalzo quemas es descalzo a lo lejos se escucha algo no el ruido del bosque pero no es tan como bosque es como una aldea como una aldea hay como casas como en la era medieval como en la época medieval ahora Alfredo dirígete hacia tu casa y cuéntame como es por fuera es un castillo es un castillo salí como a caminar salí como a caminar dime qué año llega a tu mente qué año es ahí el 700 bien es un castillo grande o pequeño es grande es grande bien saliste a caminar solo sí ahora descríbeme cómo es ese castillo por dentro no entro y hay gente trabajando y haciendo cosas ¿te refieres a la servidumbre? sí todos me saludan a nobles tú eres ahí el patrón sí soy alto y güero soy alto y güero me mejoro un poco ¿tratas bien a la servidumbre? sí ¿te estiman? sí acércate a uno de ellos y pregúntale si tienes esposa e hijos ¿y qué te dice? que sí ahora ve con ellos son vestidos chistosos ¿y cómo chistoso? sí así como y con un traje antiguo así están vestidos con un traje antiguo Alfredo mira los ojos de tu familia de cada uno de ellos y dime ¿están presentes en la vida actual de Mauricio? sí ¿y quiénes son? María Carmen, Mauricio y Carmina pero están están iguales yo estoy distinto yo estoy más alto soy rubio y tengo los ojos como azules ok y ellos están iguales María Carmen tiene el pelo largo y tiene un vestido largo y cada mina un vestido blanco y bonito y no es un vestido como es es de hombre pero es así como como vino color como color vino ajá y tiene como como si fueran chorcitos pero como una media hacia abajo ok y entonces la misma familia de aquí en la vida actual es la misma familia de ayer en 1700 ahora te das cuenta yo creo que es antes antes de 1700 sí ¿qué número llega a tu mente? 1500 bien ahora Alfredo dime ¿esa esposa tuya te ama? sí ¿tus hijos? también ¿hay buena relación entre ellos? sí bien ahora adelántate un poco en esa vida Alfredo puedes hacerlo tan rápido como quieras o tan lento como quieras revisa eventos importantes vamos a buscar el primero donde sucedió algo importante y cuéntame siento como miedo que me quieren como matar me quieren matar siento miedo revisa Alfredo ¿quién te quiere matar? ¿por qué? hay gente que me tiene envidia ¿del mismo reino? no ahí todos están contentos ok conmigo es otra persona que viene de otro lugar una persona que y les quiere hacer daño a mi familia ok entonces yo quiero protegerlos y me matan revisa cómo te matan ahí cómo mueres un balazo por atrás mueres o traición ajá dime en qué parte de tu espalda es el impacto a la mitad a la mitad de la cadera muy bien pero antes me quisieron agarrar y me escapé mira los ojos de esos hombres y dime Alfredo si están presentes en la vida actual de Mauricio sí ¿y quiénes son? se llama Carlos Santiago bien la vida de Mauricio es el de de Guadalajara ajá el que también te traicionó ajá ahora te das cuenta Mauricio bien ahora que te das cuenta que al parecer hay una deuda pendiente de vidas atrás déjalo pasar suéltalo esa es una experiencia en la vida de Alfredo de 1500 permite que pase y dime Mauricio en esta vida actual has tenido dolores sí siempre tengo dolor ahí en la espalda ¿te das cuenta? aquí ¿dónde te malas? sí bien ahí siempre me duele bueno desde este momento dejará de dolerte porque ya encontramos el origen permite que se vayan y dime ahora que has muerto ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no ¿qué te lo impide? pues que yo era feliz yo era feliz todo el mundo me quería tú eres el gobernante ahí revisa con detalle ¿qué es lo que sucede cuando tu cuerpo deja de vivir y sale tu espíritu? revisa ¿hacia dónde va? hay luz ¿esa luz en qué parte está? arriba arriba bien ¿la sigues? ajá ¿hacia dónde te lleva? hacia arriba hacia arriba revisa revisa si vas solo o con alguien más solo bien ¿hay algo que te diga que es para allá? no simplemente la sigo bien quiero saber qué hay pero no veo nada pura luz pura luz bien ¿y ya llegaste? estoy como afuera así se ve como si estuviera viendo el universo así desde afuera ¿hay alguna sensación ahí? no ¿qué se experimenta al estar en ese lugar? está bonito se ve todo como si fuera una nave que estás sentado viendo el universo ok ¿hay una sensación de qué? de paz bien ¿significa entonces que ya estás en la luz? si el universo lo permite Alfredo revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender a él? aprender que cómo me querían todos pero no no sé no supe manejar a los que no me querían no supe manejar a los que no me querían muy bien muy bien vuelve a decir esas palabras y permite que ese conocimiento se amplíe que se haga grande para que entiendas ahora muchas cosas de lo que le pasa a Mauricio no supe manejar a los que no me querían los tenía que perdonar los tenía que perdonar bien Alfredo ¿y qué mensaje le quieres dar a Mauricio que es tu misma esencia? que los perdone que perdone pues sí él él siente que que le hicieron daño que le afectó a él y a su familia y los los tiene tiene resentimiento y el perdonar es difícil pero los tiene que perdonar para que pueda seguir él quiere ser otra vez lo que era eso le gusta todo bien bueno se lleva muy bien con la gente los trata bien sea lo que sea él los trata bien Alfredo quisieras pedir autorización a la luz para retirar de Mauricio ese dolor en su espalda baja sí ese que te corresponde a ti por favor solicita autorización y esperemos a ver qué dice sí excelente ahora si retira por favor ese impacto de bala en su espalda Mauricio ese dolor entregáselo a la que corresponde Alfredo ok ahora si no te quiere si no tiene nada más que decirte Alfredo no ahora si nos despedimos de él yo también Alfredo me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre gracias ahora Mauricio ve muy profundo muy profundo ve muy profundo encuentra el origen revisa donde se origina que los negocios no ceden que cuando parece que todo está listo algo sucede y se deshacen encuéntralo permite que tu espíritu te lleve voy a contar del 1 al 5 y tu mente inconsciente te lleva ahí 1 ve muy profundo donde se origina que los negocios no se den que algo suceda y se van para abajo 2 ve muy profundo 3 más profundo 4 5 ya estás ahí cuéntame qué está sucediendo y 1 2 2 3 3 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te resistes al robo? Sí. ¿Qué año sientes que es ahí? Mil setecientos. Mira los ojos de esos hombres y lo mismo, revisa si están presentes en la vida de Mauricio. No, no los conozco. Retrocede un poco en esa vida. ¿Cómo te llamas ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Fier. Bien, retrocede un poco y busca eventos importantes en esa vida. Estoy casado. Y igual tengo dos hijos. ¿Tengo dos hijos? Estoy casado. Vamos a cenas y cosas así elegantes. Siempre. Te vemos como un carruaje. Siempre andamos en él. Contentos. ¿Eres rico? Sí. Tengo una casa muy grande. Y mucha gente. ¿Hay algo más de esa vida que te parezca interesante? Sí, que siempre tengo miedo de que le quieran hacer algo a mi familia. Ok. Revisa si Pierre ha recibido amenazas. Sí. Ok. Ahora, congela esa imagen y observa desde lejos. Aléjate lo necesario para que te sea más fácil revisar todo lo que está sucediendo ahí. Ahora, como Mauricio, dime, ¿de qué te das cuenta hoy, Mauricio? ¿De qué me da miedo tener dinero? Me voy a nacer algo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, me gustan mucho los coches. Sin que todavía me llegue dinero ni nada, siempre quiero un coche caro. Porque me siento a gusto. Pero la pienso mucho. La pienso porque no quiero que le hagan a mi familia. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora que ya te das cuenta por qué algo sucede, entre comillas, algo sucede, que los negocios no se dan, que no se terminan de coajar, ahora ya sabes de dónde viene. Sí. Sí. Mauricio, siéntete libre. Suelta eso. Es de otra experiencia, es de otras vidas. Permite que se vaya. Tres, 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 tres. Estás haciendo bien. Gracias. Permite que se vaya. Permite que se vaya todo eso. Hoy tu espíritu se da cuenta. Hoy diferencia entre una vida y otra. Este que está aquí es Mauricio. Con un aprendizaje. Con una experiencia de vida diferente. Permite que ese miedo se vaya. Y siente como llega el bienestar, la tranquilidad, la paz. Merezco la abundancia. Merezco la prosperidad. Merezco estar bien. Merezco el dinero. Merezco la bondad. Merezco las bendiciones. Merezco todo lo que el universo me quiera regalar. Y desde tu amor, desde ahí, vuelve a pronunciar esas palabras. No desde el ego. Desde tu amor. Porque si tú produces riqueza, mucha gente tiene trabajos. Eso siempre me ha gustado. Bien. Desde otras vidas así. Me gusta que veo que la gente está contenta. Que están felices. Que todos tienen trabajo. Exacto. Que todos están en armonía. Mira qué bonito. Si tú emprendes nuevas empresas, nuevos negocios, nuevas oportunidades, hay muchas familias que se benefician. Cuando yo tengo trabajo, se hace una cadena grande. Exacto. Y es bienestar. Bien. Desde tu amor. Desde tu honestidad. Desde tu esencia. Desde tu ser. Desde ahí. Vuelve a repetir esas palabras. Yo ya te di una idea, pero tú repites las tuyas, las propias. Cuando hayas terminado, me dices para continuar. Sí. 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 Ahora regresamos nuevamente a la vida de Piel. Ubícate ahí. Ajá. Y dime, ¿se desprende con facilidad de ese cuerpo? Sí. Dime cómo muere. Me dieron un balazo. ¿En qué parte? En el estómago. Bien. ¿Significa entonces que ya va hacia la luz? Sí. Bien. Ahora que haya llegado Piel a la luz, le vamos a preguntar ¿qué fue a aprender ahí a esa vida? Perdonar. A perdonar. Nuevamente a perdonar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Revisas si le faltó o lo logró? Sí. Sí lo logró. Bien. Se desprende fácil. Ok. Puedes revisar esa vida como en una película de cámara rápida y dime, ¿lo logró en su totalidad o no? Le dolió mucho desprenderse. Ok. Casualmente en esta vida Mauricio tiene el mismo trabajo, perdonar. Ajá. Sí. Bien. Ahora preguntemosle a Piel ¿Cuál es el mensaje que tiene para Mauricio? Su misma esencia. Tiene que perdonar para liberarse. Tiene que perdonar para liberarse. Bien. Mauricio, ¿hoy lo quieres hacer una vez más? Ajá. Excelente. Visualiza frente a ti todas esas personas que han traicionado tu confianza. Todas esas personas que te lastimaron. Si hubiera alguna pequeña cosa ahí, resentimiento con papá, también ponlo ahí. Todas esas personas que abusaron de tu confianza. Las personas que te robaron. O los que te ofendieron. Pon los dos ahí. Y desde tu amor. Desde ahí perdona y suelta. Y si estás listo para pedir perdón a todos aquellos que lastimaste y ofendiste desde tu amor, desde tu honestidad, donde está tu verdadera esencia también. Porque hoy te liberas. Hoy es el día. 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 Ahí está Excelente ¿Estás listo para iniciar una nueva etapa en tu vida? Sí Llena de bienestar, de prosperidad, de alegría Sí Excelente Ahora entonces pon en tu corazón todas esas cosas bonitas Pon bienestar, positivismo, comprensión Todo eso que creas tú que está haciendo falta Para encontrar lo que buscas Porque estando bien tú, lo demás viene por añadidura Ahora yo empezaré a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa dormirás a la hora del descanso, la que acostumbras Dormirás profunda, profundamente Profundamente Seguirá llegando la información Te seguirás sintiendo libre, positivo, entusiasta Zapatero a tus zapatos Lo que sabes hacer bien, ahí toda tu energía Todo tu entusiasmo Sí Todo tu amor Pon ahí las caritas de tus hijos, de tu familia Siente su amor Siente como los proteges, como te cuidan, como te aman Y llénate de esa luz amorosa De ese bienestar Vamos a llevar la atención a tu coronilla Ahí tenemos un chakra llena de luz Y cubre Y conforme se va llenando de luz, empieza a llegar la armonía El equilibrio Porque esto sí es Mauricio Esto sí Llena de luz Y cubre En la garganta Llenamos de luz Y cubre Llenamos de luz Y cubre Llenamos de luz Y también cubre A la altura de los genitales Llenamos de luz Y cubre Y desde hoy Solo pensamientos positivos Sabiendo Que los bemoles Las vicisitudes de la vida Tienen solución Esas se las dejamos al universo Que él se encargue Estamos regresando Uno Dos Totalmente alerta En bienestar Seguimos regresando Tres En bienestar total Cada día que te despiertes Que te levantes Sentirás esa energía Que te nutre Seguimos regresando Cuatro Estamos regresando Cinco Despierta Ay, qué rico ¿Cómo está usted? Díganme Bien ¿Sí? ¿Bien acostado? Ay, sí ¿Bien tapado? Sí ¿Como que he sufrido Toda la mala hora? Ay, sí Yo estaba bien Y sentí Primero sensaciones Muy raras Porque Como si yo lo estuviera inventando Ajá Ahora explícame de eso Pero Era lo que yo Veía Ok ¿Tuviste sensaciones? Ajá Siento esa sensación de bienestar De gusto ¿Dónde voy a viajar? Y de repente Pues ya no lo sentía Ajá Ya no lo sentía Y si sentía Tristeza Por no estar en donde yo quiero estar Ajá Hay una casa Me acuerdo perfecto Me acuerdo perfecto de todo lo que vi ahorita Ajá La de Pierre Muy padre Muy grande Y muy así Ajá Y acá hay una casa parecida Ajá Muy francesa Así como Y me decía Te quieres una casa como la mía Ajá Ajá Si eso es lo que quieres Ajá Y este Y pues me daba risa Ajá Yo decía Pues sí Ajá Pues sí es lo que quiero Ajá Casi como como son Ajá Y este Y ya Pero sí Sí sentí la angustia de De Alfredo Ajá O sea Lo quisieron Lo quisieron secuestrar Entonces él corrió, corrió, corrió Y por eso me veía descalzo Y estaba frío Ajá Pero no me dejé Y es cuando lo matamos Ajá De un balazo en la espalda Sí Y ¿ya crees cuál fue el mensaje? Este El aprendizaje ¿Perdonar? Ajá Pero no supo manejar Ajá No supo manejar los que no lo querían Ajá Entonces esa vida Le da la oportunidad en la siguiente De perdonar, ¿no? Ajá Y en esta actual También Mauricio Tiene que perdonar Personas desleales Sí, aparte Por ejemplo, una vez me hablaron para extorsionarme Ajá Y tuve cabeza fría para poder manejarlos Ajá Porque tú ya me estaban diciendo Obviamente Hay una persona que trabaja conmigo Y a esa le robaron el portafolio Entonces yo creo que con las tarjetas que él traía Traía una tarjeta de él y una tarjeta mía Entonces me dijeron dónde estaba mi despacho Quien era mi secretaria Quien era el gerente de ventas Entonces sentí mucha angustia, ¿no? Pero le empecé yo a preguntar y a decir cosas Y me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé Hasta que vi que él No, no estaba hablando al tanteo Que sí tenía ciertos datos Pero Y ya con eso sentí una satisfacción de que lo mandé a volar Y que le cuelgo Y le dije, bueno Si quieres que te dé los cien mil pesos que me pides Nos vemos en el VIPs que está aquí en el boulevard Y en frente está la procuraduría Y me dice ¿Ahí? Y digo, sí, ahí te los entrego O le digo, o en frente hay un negocio Todo plateado con blanco Ahí te lo doy Y dice, ay sí Es la procuraduría Y le digo, pues ¿Qué más quieres? Pues si quieres, ahí te lo doy, ¿no? Ahora, a ver, quítamelos Siempre he tenido ese miedo de que me quiten algo O sea, de que a mi familia les pase algo Ahora ya sabes de dónde vienes Sí Pero siempre sentí así como Ah, me quiero comprar un buen coche No, mejor no Porque no sea que empiece a llamar la atención Y eso me frustra porque Pues yo sí quiero tener las cosas Pero tiene uno que andar así como Pues con cierta cautela Ahora que sabes de dónde vienen estos miedos Pues ya los dejaste ir Ahora sí hay que seguir trabajando Por el bienestar de la familia Por generar nuevos empleos Por generar nuevas cosas Y lo demás Es lo que llega solo Ok Si nosotros nos enfocamos en esto Lo otro va a llegar así como Como quien dice por añadidura Porque lo importante ¿Qué es? Es la familia Es el bienestar Son los hijos Son los empleados Son los hijos de los empleados Si nosotros cambiamos nuestra perspectiva Este, Mauricio Yo creo que es mucho más fácil Yo voy por ayudar ¿Ah? Ah, bueno Y de ahí me va a quedar Para comprarme el carro Que siempre he querido Pero es diferente Nosotros Si nos enfocamos en el bienestar Lo otro llega así como de Como de regalo Ajá Es mejor Y te sientes menos frustrado Cuando sucedan algunas cosas Que no te gusten Sí Sobre todo porque Este tiempo que ahorita pasó Que no tenía Nada de trabajo Este, pues obviamente Me he endeudado Ajá Y eso es lo que me tiene así como loco Exactamente O sea de Oye, ¿qué pasó, Mauricio, con esto? ¿Qué pasó? Entonces estar diciendo cosas Este, pues sí, no No me Pero ahorita ya se ve más luz Ya me empiezan a salir las cosas Y ya tengo un panorama un poquito más claro De cómo salir Y estoy así súper enfocado O sea, por ejemplo este mes O sea, he tenido meses que no he tenido nada Nada, nada Y se me hace raro Porque yo soy una persona que me gusta estar muy, muy, muy activa Y que me gusta la carga Pero esta carga que estaba yo teniendo O sea, estar cargando deuda Estar cargando cosas Y sin producir Híjole, me estaba matando Me estaba matando así Pero ya sabes de dónde viene, ¿no? Ya Así es de que manos se lo honra Sí Bueno ¿Tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? Si te pongo cuadritos para que no te veas Este... sí Quisieras darle alguna recomendación A las personas que llegan Y que no saben mucho sobre de... Cómo es el proceso Qué se siente Qué se percibe Cómo se vive ¿Qué les podrías decir? Que sí se siente raro Porque parece que uno está consciente Y que lo está como inventando O sea, que es como un sueño Que estás contando Y sí, sí, sí Es una experiencia No muy... ¿Cómo decirlo? Es un poquito raro Porque como si uno estuviera inventándolo Pero es lo que uno está viendo En este momento tú te estás preguntando Tu mente consciente te está preguntando Sí, uy Esa no me dejaba ¿Verdad? Sí, no Y de repente no hablaba porque decía Lo estás inventando O sea, tú estás diciendo todo eso O sea, tú lo creaste ¿En qué momento parabas? Pues lo decía y ya O sea, no era un momento en donde... Era como una convención allá adentro O sea, es este, el otro que ya apareció Y di las cosas O sea, dije, bueno, pues lo voy a decir así como tal cual como está Que eso es lo mejor Y ya O sea, si lo estoy inventando o no Pues ya, pues qué buena invención, ¿no? Pero nada más Fíjate que hay una persona que se llama Dolores Cannon Ella murió, me parece, hace dos años Esta señora sabe muchísimo Es una de las pioneras sobre la terapia de medición Mucho, mucho Ha escrito en cantidad de libros Y ella decía en una de sus entrevistas Que los pacientes siempre se preguntan Y no estar inventando Sí, sí Entonces eso es Eso es como quien dice lo normal Lo que todo el mundo nos llega a preguntar en algún momento, ¿no? Entonces, no está bien, lo hiciste muy bien Tu mente consciente es la que quiere tener el control siempre Sí, sí, sí Y no hable, si no digas tonterías Y nosotros con eso no trabajamos Y eso no es cierto O sea, dice, yo soy muy En mi vida he sido como muy racional O sea, sí, sí, sí Si no se apega a la racionalidad No le creo Pero ya he aprendido a quitar Eso de lo que he leído Y dice, muchas veces puedes estar En lo correcto, la razón Pero muy distinto en lo que debe de ser O sea, la razón Muchas veces te ponen un callejón sin salida Y cuando llegas dices, ajá, entonces ya no puedo Y no es cierto Sí, sí se puede Pues claro, hay un mundo infinito de posibilidades Exacto Pero ella te dice que no Porque la razón es cuadrada Ajá Es esquemática Yo estudié contabilidad Claro Y no me gustó No Y la estudié Por estudiar algo Que me diera un panorama Por ejemplo, a mí me gustan los números Las finanzas Las cuentas Dije, esta me va Esta carrera me va a acercar Y me va a abrir un panorama Nunca me gustó Y nunca la he ejercido Ni la ejerceré Así es de que ya estás listo Sí, ya ¿Seguro? ¿Panabra de Wiscount? Sí Eso fue otra cosa No fue así como de Wiscount Pero no importa Sí, está bien ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Wiscount? No, no sé ¿En qué hora? Ahí recostado en ese silloncito ¿Como 50 minutos? Sí, más o menos Un poco más ¿Quieres decir la fecha de hoy, por favor? ¿Dónde? ¿Quieres decir la fecha de hoy? Este, hoy es 9 de diciembre ¿De él? Pues, 2016 ¿Cuál es la fecha de hoy, por favor? 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 ¿Cuál es la fecha de hoy, por favor?